Más de medio centenar de personas han muerto tras el incendio de un edificio en Johannesburgo, en Sudáfrica. El incendio se declaró justo antes del amanecer y se propagó rápidamente. Se cree que el edificio estaba ocupado por unas 200 personas sin hogar. Los bomberos localizaron los cadáveres en el interior del edificio, en el centro de la ciudad, una vez controlado el incendio. Las autoridades han declarado que esperan que aumente el número de víctimas mortales. Entre las víctimas hay al menos un niño y otro medio centenar de ocupantes resultaron heridos.